Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! Otra, otra, dale a la hora. Otra, dale a la hora. ¡Aquí le lo cruces! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! Otra, otra, dale a la hora. Otra, dale a la hora. ¡Aquí le lo cruces! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! Otra, otra, dale a la hora. Otra, dale a la hora. ¡Aquí le lo cruces! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! Otra, otra, dale a la hora. ¡Aquí le lo cruces! ¡Righto! Otra, otra, dale a la hora. Otra, dale a la hora. ¡Aquí y le lo cruces!